La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. Este miércoles 16 de noviembre a las 11 se realizará la presentación del libro Planificación Estratégica, su aplicación práctica del licenciado Jorge Castillo, docente de la Facultad de Humanidades. La presentación del título publicado se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de esa unidad académica. La Facultad de Ciencias Exactas invita a la conferencia El límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad, a cargo de los profesores Martín de Isassi y Edgardo Monteros, agrimensores de las Universidades Nacionales de La Plata y de Buenos Aires, respectivamente. La conferencia tratará el tema central del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina. Se llevará a cabo el jueves 17 de noviembre a las 19.30 en el Centro Cultural del Bicentenario de la Ciudad Capital. Se entregarán certificados a los asistentes. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE informa que están abiertas las inscripciones para el curso de ingreso a la carrera de Medicina. Se realiza en vía Internet hasta el 12 de diciembre a través de la página web de la Facultad de Ciencias Médicas. El curso se desarrollará durante los meses de febrero y marzo de 2017. La Escuela para la Innovación Educativa informa que continúan abiertas las inscripciones para el curso de Capacitación de Educación Emocional a cargo de la licenciada Paula Barrera Nicholson. Está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Se desarrollarán conceptos de neurobiología, neurotransmisores, neuroplasticidad, emoción, pensamiento e inteligencia emocional. La capacitación está organizada en siete encuentros durante los meses de noviembre y diciembre y otorga puntaje docente a los cursantes. Las inscripciones pueden realizarse al teléfono 450 95 41 de lunes a viernes de 8 a 20. Agenda UNCE Suma Educación para vos.